En cuanto a los derechos de las personas consumidoras, tengo que decir o he de señalar que en todos los casos las compañías de telecomunicaciones están obligadas a enviar o entregar el contrato de forma escrita o en un soporte duradero. Si no lo recibes, puedes y debes de solicitarlo sin ningún tipo de coste. Eso sí, en el momento de la solicitud deberás solicitar a la operadora que te asignen un número de referencia para dejar constancia de tu solicitud.